después de una lluvia que nos cayó pues siempre se puso bien aquí el las cabalgatas y aquí anda saliendo toda la gente miren nomás para que vean nomás y nadie se asusto que se vinieron miren aquí está mi compa Lalo a ver si... ¡Lalo! ¡Lalo! lo bueno es que nadie se asusto por la lluvia ¡Saludos! ¡Gracias! esta la cuarta cabalgata y nada nos detiene por estos rumbo ¡Gracias! 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 era gente importante, mis amigos y parientes, también me llamaste Cáceres. Tu corazón tiene la sierra, era el pueblo de la Esma, la muerte. Y de galla los castellos, la gente se ve destruido, y de las cosas que ponen bien, porque somos muy unidos. Siempre tengo la responsabilidad, por eso tengo un lugar, y cuando se me ha ofrecido, no me les ha habido jugar. Tengo un temal de mi mano, pero también tengo respeto mucho, porque somos prevalentes. ¡Cáceres! 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 ¡Saludos! 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 La ciudad de Andalucía Salud, salud. 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 Salud, salud, salud. 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 Salud, salud, salud.